Muy buenas chavales y bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos en esta ocasión a la serie de Glitch y Bug en Pokémon Pero como siempre antes de empezar me gustaría que apoyaseis con un pedazo de like y le diéseis por aquí abajo al botón de suscribirse Así que bueno pues en el día de hoy tenemos un par de Glitch y Bug en esta ocasión en Pokémon blanco y negro Así que ya sabéis que si os gustan los Glitch, si os gustan los Bug y cositas un poquito raras que ocurren en los juegos de Pokémon Ya sabéis que los vais a encontrar aquí en el canal así que suscribiros, dejar ese pedazo de like para más y más Glitch y Bug Y bueno pues en esta ocasión vamos a hacer dos Glitch que bueno pues ambos ocurren en Ciudad Teja Así que pues obviamente hay que estar en Ciudad Teja y lo ideal es hacerlos una vez que habéis en primer lugar ganado el gimnasio en Ciudad Teja Y en segundo lugar si es posible también haberse pasado la liga Pokémon Así que en la lista de reproducción que seguramente pues la dejaré por las tarjetas Ya he subido algunos Glitch, la mayoría son de Pokémon blanco y negro pero la mayoría son de Pokémon rubí, zafiro Así que si queréis más de este tipo de juegos, de Nintendo DS y demás pues lo que tenéis que hacer es lo siguiente Dejar ese pedazo de like Porque bueno este mes de Agosto hasta mitad de Septiembre no puedo subir lo que yo quería pues básicamente porque surge el imprevisto Creo que se dice Y nada pues ya sabéis Agosto es un mes que hay mucha gente de vacaciones Y básicamente que no voy a tener suficiente tiempo ni la tranquilidad en mi casa Para hacer los top que quiero subir, las curiosidades que quiero subir Así que eso se vendrá más o menos a partir de mitad de Septiembre Pero tranquilos que casi todos los días habrá un vídeo y también habrá un directo de Pokémon Unite Vale pues en primer lugar, me dejo ya la charla Vamos a empezar con este truco que básicamente es el reflejo en el agua Para ello tenemos que dirigirnos a este lugar Y tiene que ser justamente pues en una fecha que no sea invierno Porque en invierno pues obviamente no hay agua, no hay resplandor por el lado Y bueno pues básicamente sale todo congelado Así que bueno pues vamos con este espejismo por así decirlo Vamos a hacer el truco del espejismo Vale pues para ello hay que utilizar la super caña Así que obviamente necesitamos la super caña en los objetos clave Así que nada, utilizamos la super caña Vale, vale no se me ha equivocado Hay que adentrarse justamente al cuadradito Y nada pues ahora os vais a fijar una cosa muy importante Y es que vais a ver el reflejo detrás del personaje Y esto pues no debería ser así porque en teoría detrás Lo único que hay es como hay césped Básicamente es césped y hay hierba Así que nada pues atentos Y como podemos comprobar se mete, se sale por aquí viendo la flechita Y hay partes que en esta ocasión que esto no debería de aparecer Es decir porque justamente el reflejo aparece justo encima de la hierba Entonces obviamente pues ahí ya no debería de aparecer Así que vamos a intentarlo de nuevo para que lo volváis a ver La verdad es que es muy simple pero es una curiosidad que llama mucho la atención He estado buscando información y hay muchísimos glitches de este estilo Obviamente pues no puedo hacer un vídeo para cada glitch así pequeñito Pero sí juntar dos o tres en un vídeo Y realmente pues es bastante interesante Como podemos comprobar ahí aparece otra vez Ojo que ha picado Y nada pues no debería aparecer aquí tan atrás Pero aparece y nada es un pequeño glitch Y bueno pues es bastante interesante Vale vamos a por el siguiente que este se mola más Porque son unas las piedras por así decirlo Es un glitch en el gimnasio Entonces hay que dirigirse hacia el gimnasio Y aquí nos encontramos unas piedras con forma de misigno Que las podemos traspasar Así que nada pues ya sabéis Hay que tener completado sí o sí El gimnasio de Ciudatejo Y bueno pues una vez hecho Lo único que hay que hacer es Hacer el siguiente evento Bueno obviamente lo ideal Es nada pues hacer los puzzles básicamente Y continuar así que seguid los pasos Porque vamos directamente a por el siguiente evento Que realmente muy interesante Madre mía si se llega a caer eh Si se llega a caer Así que vamos a hacer este evento Y como he dicho pues es muy pero que muy interesante A ver si me acuerdo A ver como era Creo que era así No F F F Era así pero no era así Vale vamos allá Esto era por aquí Esto por aquí Vale ahora se para aquí Perfecto Y continuamos Hay que dirigirse al segundo piso Y en el segundo piso pues hay una especie de Mi signo Silueta de mi signo Con seis piedras Y tres de ellas las podemos traspasar Entonces Ahora vais a ver como Entonces para ello lo que tenemos que hacer En primer lugar Que lo que estamos haciendo Es llegar hacia esa ubicación Así que Ese es el objetivo Así que vamos allá Ahí lo tenemos Pasamos el siguiente puzzle Y vamos al piso Este es el piso donde Podemos hacer el evento De atravesar las paredes Del gimnasio Las paredes Las rocas Este tipo de rocas Se pueden atravesar De gimnasio De Ciudad Texas Así que Vamos a ello Vamos a hacer Los siguientes Eventos Vale esto por aquí Creo Así Vale perfecto Y nada pues ya hemos llegado Como veis es muy sencillo Y es esto Como podemos comprobar Tiene forma de L Bueno de L al revés Tiene forma de mi signo Aquí lo tenemos Esa forma de signo Y nada pues este Este es el sitio clave Esta es la ubicación clave Y aquí hay Seis rocas Como podemos comprobar Tres en esta fila Dos en esa fila Y aquí tenemos otra Vale pues Que ocurre si nos vamos Aquí al principio Que ocurre si giramos Hacia la izquierda Pues A ver Me ha salido de fe Que ocurre si giramos Hacia la Izquierda Por así decirlo Bueno mi izquierda Y su derecha Pues que ocurre Pues que podemos Traspasar la roca Como podemos comprobar Que ocurre si lo hacemos Hacia la derecha Pues que también podemos Traspasar la roca Vale vamos con la siguiente Que ocurre si giramos Hacia la izquierda Pues nada Pero si giramos Hacia la derecha También podemos Traspasar la roca Así que como podemos Comprobar Este glitch Y truco Por así decirlo Bug Es bastante interesante Porque tan solo ocurre Pues en estas tres rocas Pero realmente Es muy llamativo Y como podemos comprobar Tenemos dos glitch En esta Bueno en esta ubicación En esta ciudad Y realmente hay más Así que este juego Es muy interesante Esto creo que ocurre En todas las versiones Esta es la versión Europea La versión en español Así que creo que ocurre En la versión también Inglesa Pero como he dicho Pues ningún problema Si lo usáis en la versión En español Pues si tenéis la curiosidad De hacerlo Para que veáis que funciona Que esto básicamente Yo ya sabéis Que soy siempre 100% real Cuando subo este tipo de cosas Y cuando subo los cheats Y trucos De Pokémon Soy 100% real Y os aseguro Que todo lo que hacemos Funciona al 100% Así que nada Pues como podemos comprobar Un glitch Bastante interesante Realmente pues Llama muchísimo la atención Como podemos comprobar Podemos traspasar Estas piedras Al parecer pues ahí Los programadores Se les olvidó ponerlo Para que no Se pudiera traspasar Pero realmente Esto no tiene ningún peligro Ni para el juego Ni para nada Ni para que se quede bugueada La partida Se pierda Nada Simplemente son curiosidades Igual que lo de la super caña Y poco más Así que nada Quiero ver esos likes chavales Quiero ver esas suscripciones Y como siempre Pues lo único que me queda Que decir Es que os suscribáis Dejéis like Y un saludo Nos vemos en el próximo vídeo Adiós